Es un temazo, pero no veo la caminata, Marote me hace de novio, por favor, vamos a hacer una entrada, por favor. Le falta power. No, con alguien, con una mujer, ¿quién se anima? ¿Cómo? Le falta power a la mujer. Hacelo con vos. No, 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 ¿usted se anima a Nicole? Sí, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer, a ver si la música hay que ir, porque para mí es así. Marote, 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 Marote. Marote, Marote, nos vamos al programa y todo, dale. Los tipo a la tele, viste, son otras. En este momento se lo dedico a Lucho y al Malevo, al Malevo Ferreira, que es fan de Marote. ¿Es lo mismo al lado? ¿Cómo? ¿Es lo mismo al lado? Sí, a ver, poné la música a ver si la caminata está bien o hay que ir como... Rara, básicamente. Medio así por el ritmo, a ver, poné, a ver, a ver. No, no, se puede, se puede. No, que viste que no es, es rápida, a ver. Yo solo encontré el tempo. A ver. Escuchá esa ya. Escuchá, Marote, seguía la canción. Paso largo, paso largo. Claro. Muy bien. ¿Pero por qué? ¿Por qué está abajo, va? ¡Excelente! Pero no somos para menos. ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué talón punta? Es al revés, la cabeza a la misma altura. Muy bien. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta porque no funcionó. Va de nuevo. Hay que practicarlo. Chicos, a la señora y al señor que está en su casa, parece desordenado, pero esto está preproducido. A todo practicado. No tiene hora de la voz. Eso fue Agustín a tu camarín. Solo usted para que aprenda a ir porque no sabe ir usted. ¿Lo enseña a ir al señor, por favor? Claro. Escuchame, el paso es largo, pero la cabeza siempre a la misma altura. Ah, claro. No hacemos el. Ah, perfecto. ¿Ves? Es como siempre a la misma cadencia. No me da más cuenta, ¿verdad? No, Marote, no entendés nada. Va de nuevo. Toma dos. Toma tres. Marote no desfiló, pero se casó. ¡Ese es el papo! Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Marote, gracias. Bien. Sí, sí, dale, Tomás. Sí, importante. Mirá, vení, Joaquín. Sí, perdóname. Joaquín. Estamos chateando con... ...sang... Gracias.